Un atentado, amigos, un atentado en medio de las Ramblas de Barcelona, tío. Qué pasada, tío, un montón de gente muerta por las Ramblas, tío. Es súper fuerte, tío. Hijos de... ¡Malditos! ¡Cuidado! Escuché un sonido de una furgoneta, de que mucha gente se caía al suelo. Pues acaban de sentar en mi casa, frente a mi casa, y esta furgoneta de aquí se acaba de llevar a 20 personas, 30, no sé, alucinante. No me lo puedo creer todavía. Niños y todo, tío. Madres y niños pequeños muertos en medio de las Ramblas. Este es el relato desgarrador de una persona que acaba de esquivar la muerte. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder! Son los segundos siguientes al atropello múltiple, que cobró la vida de 13 personas, y dejó al menos 100 heridos. En Barcelona, este jueves. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Dios mío! La calle más famosa del centro barcelonés, Las Ramblas, fue escenario del violento ataque, cometido por un desquiciado al volante. Su furgoneta terminó envistiendo a la gente. Las hizo volar una por una, por el aire. ¡Madre mía, madre 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 mía. ¡Para, policía! ¡Me paloque en la plata! ¡Me paloque en la plata! ¡Ataque terrorista! El conductor, que parecía, no sé si me lo estoy imaginando por el shock, pero que se parecía calvo, iba como zigzagging, como queriendo darle a la gente. Y la gente todo corriendo, era pánico. Y de repente mucha gente dándole, se escucha, y después como la gente dándole al metal al coche. Barcelona, jueves 5 de la tarde. El caos se apoderaba de varias personas en la ciudad. La gente corría a ponerse a buen recaudo. Y es que una balacera ocurría a pocos metros de la plaza de Cataluña. Algunos cerraban sus comercios. Los policías estaban en pleno operativo, en búsqueda del sujeto autor de los disparos. Y en ese momento, esta furgoneta blanca llama la atención, pues se dirige al Paseo Las Ramblas. La policía va detrás, pero en cuestión de segundos, en medio de la persecución, el conductor de la camioneta sube la calzada central del boulevard y termina arrollando a centenares de transeúntes. Saldo, fueron 13 personas muertas y alrededor de 100 heridos. Entre ellos, una peruana que según se supo, ya fue dada de alta. ¿Cómo se encuentra la comunidad peruana en Barcelona? Afortunadamente, hasta el momento, tenemos el caso de una ciudadana peruana que ya está en su casa, que solamente ha tenido heridas muy leves, gracias a Dios. Según testigos, el hombre tenía total intención de matar. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Un atentado, amigos, un atentado en medio de las Ramblas de Barcelona, tío. Qué pasada, tío. Un montón de gente muerta por las Ramblas, tío. Es súper fuerte, tío. Niños y todo, tío. Madres y niños pequeños muertos en medio de las Ramblas, tío. Escuché un sonido de una furgoneta, de que mucha gente se caía al suelo. Y la gente se caía al suelo con todas las mesas, las copas, los platos, todo. Madre mía, madre mía. Madre mía. Pues se acaban de entrar en mi casa, frente a mi casa, y esta furgoneta de aquí se acaba de llevar a 20 personas, 30, no sé, alucinante, no me lo puedo creer todavía, no me lo puedo creer. Está enfrente de mi casa, ahora mismo. El número de víctimas pudo ser mayor, pero fueron estos puestos que hoy lucen destruidos, los que amortiguaron el avance de la furgoneta. Hijos de... El autor de esta acometida, increíblemente dice, salió caminando. Según la policía, podría tratarse del francés. Dris O'Cabier. Estaba ahora leyendo información de la página de Facebook de este sospechoso, que tenía una frase que me llamó mucho la atención y decía, hay que matar a los infieles y solo dejar a los musulmanes que sigan la religión, eso decía la cuenta de Facebook. Hasta el momento, dos sospechosos han sido detenidos. Carlos, por favor, que me estoy riendo, ¿sabes? Encima... Mira, 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 mira las armas. Sí. Sí, 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 están sacando armas de la mochila, ¿eh? Y si terminó adjudicándose la autoría del ataque y el presidente Mariano Rajoy, que ha condenado el hecho, ha declarado tres días de duelo nacional en España. Bueno.